hábitos que pueden aumentar nuestra tensión arterial. hace ya algún tiempo comenzamos una guía especial sobre la tensión arterial y los problemas derivados con, por ejemplo, sufrir hipertensión. nuevamente hoy seguimos ampliando esta edición especializada teniendo en consideración una serie de cuestiones muy importantes que nos ayudarán a comprender y conocer que hábitos repercutirían en un aumento de nuestra presión arterial. alcohol-bajo tabaco 3, a partir de los 30 años, e incluso ya en el momento en que vivimos desde mucho tiempo atrás. existen muchos hábitos, que podrían ser considerados como malsanos, en especial aquellos que llevamos en exceso, que afectan a nuestro organismo y a nuestra propia salud en sí misma. tal y como hemos tratado ya en alguna que otra ocasión desde Natursan, una de las bases fundamentales que nos ayudan a mantener una buena salud es mantener una dieta y alimentación equilibradas. pero algunos hábitos considerados desde siempre como normales pueden repercutir negativamente en nuestra salud y en nuestra propia presión arterial, a veces hasta puntos sumamente graves. hábitos a tener en cuenta si tienes hipertensión, el primero de ellos es la cafeína, una de las principales sustancias que, dicho sea de paso, aumentan la presión. en segundo lugar encontramos el alcohol, el cual, tan solo con tomar 90 mililitros de alcohol por día aumenta la presión arterial en 3 milímetros, y finalmente el tabaco, que en cierto sentido no afecta a la presión, pero si a los vasos sanguíneos, sobre cuya capacidad de estos para procesar oxígeno disminuye, problema que afecta directamente la circulación de la sangre. tanto si tienes la tensión arterial alta como si eres joven y la mantienes a un nivel óptimo pero sigues algunos de estos hábitos, cuídate y no esperes a que sea demasiado tarde. como se sabe, algo no es malo hasta que se convierte en exceso, y, a partir de ahí, ya lo que se ha convertido en exceso pasa a ser un problema, y puede que incluso un problema grave.